Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Debate 22. Soy Álvaro Cueva y hoy tenemos un programa épico porque están pasando cosas raras entre la autoridad, los medios de comunicación, los tiempos oficiales, ¿qué ocurre con los tiempos oficiales en este país? Javier Estenú, investigador del UAM Xochimilco, bienvenido. Álvaro, muchas gracias. Mira, lo que está sucediendo es que actualmente hay una negociación entre el Estado, el nuevo gobierno, y los industriales de la Cámara de Industria, Radio y Televisión, especialmente sobre si los tiempos oficiales deben de continuar o no. Y hay un planteamiento a partir de la última reunión que se realizó el 7 de noviembre de este año, en el sentido de que la industria pide que se anulen y el gobierno dice únicamente los vamos a reducir. La pregunta es por qué y en qué consisten estos medios. Y estos medios tienen un antecedente muy importante que viene desde 1968, cuando el expresidente Díaz Ordaz impone este tipo de tiempos a la industria y a partir de eso se genera esta obligación por parte de este sector para cumplir con un espacio que le tiene que dar al Estado para difundir determinados mensajes. Ahorita profundizamos porque yo quiero saber por qué es importante que nosotros, los televidentes, las audiencias de Canal 22, reflexionemos sobre esto. Rodolfo González Valderrama, director de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Bienvenido. ¿Por qué es importante el tema? Gracias, Álvaro. Es importante porque los tiempos oficiales, por definición, son los espacios de difusión reservados al Estado mexicano en radio y televisión abiertas para que se puedan transmitir contenidos de carácter educativo, cultural y de orientación social. Son tiempos, los tiempos oficiales se dividen en dos grandes grupos. Uno es tiempos de Estado que viene desde diciembre de 1960 y el otro son tiempos fiscales, que es un pago de impuesto en especie. Y tal como están en este momento los tiempos oficiales, los tiempos de Estado son 30 minutos al día por canal de televisión y por estación de radio que se deben de reservar, más los tiempos fiscales. 30 minutos es un programa, un programa completo. Es correcto. Yo quiero preguntarle a usted en casa, ¿usted goza o sufre con los tiempos oficiales en televisión y radio? Hashtag debate 22, hashtag debate 22. Y se lo pregunto con mucho respeto porque hay muchas ideas en el ambiente. Desde que estos tiempos oficiales pues realmente no aportan nada, hasta que son como un castigo, como una condena para los canseccionarios, para los medios privados. ¿Por ahí va la cosa, Javier? No, el asunto no es más bien cómo se están usando, sino más bien es el planteamiento que los industriales señalan que estos tiempos no se les deben de aplicar a ellos. Y el señor presidente contestó varias argumentaciones por las cuales analizaría esta situación. Primero, señala el señor presidente que actualmente la radio de televisión es una industria que cumple con la función social de informar. Segundo aspecto, ha señalado que un gobierno democrático no requiere propaganda para gobernar. Los hechos por sí mismos serían suficientes para que la población aceptara lo positivo de una gestión. Tercero, actualmente se dice que ya se tiene la conferencia mañanera y que es un instrumento muy potente y por lo tanto el Estado no requiere más espacio. Cuarto, ha señalado que además se cuenta con las redes sociales y las redes sociales, que se le ha postado demasiado desde el punto de vista excesivo, la interpretación que se hace, supliría mucho de las acciones informativas del Estado. Y finalmente, porque en quinto lugar, ha señalado el señor presidente que su función o su política es defender el derecho a la información y que por esas razones estaría en disposición de revisar estos aspectos. Es la posición oficial. Habría que ver qué consecuencias derivan de eso y qué es lo que se tendría que hacer. Rodolfo, esto no es como una caricia por parte de la autoridad hacia los medios privados, porque finalmente ese tiempo ellos luego lo van a poder vender o no. Esa es interesante tu pregunta. No necesariamente la reducción del tiempo oficial, si es por el lado fiscal, no necesariamente lo van a poder comercializar, porque hay un tope para la comercialización de los medios privados. El tope es de 18% para la televisión, de toda su programación, 18% solo debe dedicarse a la comercialización y en radio el 40%. Si los medios, hasta ahorita, como la mayor parte de los medios, de los medios grandes, ya están en ese tope, el hecho de que dispongan más minutos no quiere decir que esos nuevos minutos que van a tenerlo van a poder comercializar. En todo caso, aquellas estaciones de radio o canales de televisión que no han alcanzado el tope, probablemente lo puedan utilizar, pero no es así. Lo que van a poder hacer con el tiempo que se les libere es modificar su programación, pero no necesariamente comercializar más. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a ver un minuto más de cada telenovela o cómo va a quedar esto? No lo sé cómo vayan a aprovecharlos los concesionarios de la televisión y radio privada. Lo que sí más bien es en el fondo es el planteamiento de que se les reduzca un impuesto que ellos consideran que es injusto. Y en el fondo tampoco es el asunto. Es más bien una negociación entre Estado y capital privado manifestado en el poder mediático, donde lo que se observa es un ajuste de cuentas porque están muy enojados. Los concesionarios privados se encuentran tremendamente molestos porque a partir del inicio de este gobierno se decidió que la política de comunicación iba a reducir el gasto de publicidad gubernamental para ya no dedicarla a los medios privados, sino distribuirla de una manera más plural y además reducirla. Entonces, si en el gobierno anterior aproximadamente se gastaron cerca de 70 mil millones de pesos y se manejó el esquema de la aguja hipodérmica, mediante la cual se pensaba que inyectando más publicidad se iba a tener mejor resultado y que en la práctica vimos que fue lo contrario porque al terminar el presidente Peña Nieto, después de haber gastado estas cifras astronómicas, quedó en la popularidad más baja del 12%, ahora el gobierno dice en la autoridad no vamos a gastar ese porcentaje, se lo vamos a reducir a la mitad o menos, lo cual ha puesto en crisis el modelo de comunicación de las empresas privadas comerciales y eso ha generado despidos, crisis y están muy enojados y entonces de alguna manera para compensar esto el gobierno dice bueno les voy a ceder un poquito para que ustedes puedan utilizarlo en lo que ustedes consideren. Está interesantísimo, pero a ver, muy bonito los medios privados y los públicos. Sí, bueno los medios públicos, a ver sobre el gasto en medios de comunicación, el actual gobierno redujo, el presupuesto del año pasado fue de 10 mil millones de pesos para comunicación social, el actual gobierno del licenciado Andrés Manuel lo redujo a 3 mil 300 millones de pesos y la indicación fue que agotáramos, que se agotaran la necesidad que tenía el gobierno de anunciarse agotar a los tiempos oficiales primero y ya una vez agotado los tiempos oficiales se podría en un momento dado pensar en la comercialización, pero primero hay que darle prioridad al consumo de tiempos oficiales. Ahora entienden por qué es importante tocar este tema aquí en Canal 22, vamos a corte y regresando, yo sí quiero que profundicemos sobre todo en este contraste entre lo que está sucediendo con los tiempos oficiales, medios privados y lo que ocurre con los medios públicos, donde quiero suponer las cosas van por otro lado, quédense con nosotros, es Debate 22, continuamos. Regresamos a Debate 22, las cosas se ponen color de hormiga porque, a ver, nos quedamos pendientes con medios públicos versus medios privados en este reajuste que para mí es una verdadera revolución de los tiempos oficiales. Rodolfo. Sí, para aclarar el tema del tiempo fiscal, el tiempo fiscal es un pago de impuesto en especie, que no exime a los concesionarios de radio y televisión de pagar los otros impuestos, que es el IVA, el ICR, que pagamos todos, más el refrendo que ahora se paga por tener la concesión, que se paga en una sola exhibición. Y el tercer impuesto sería este de tiempos fiscales, que se paga en especie y no en efectivo. Por eso ellos hablan de que están sobre regulados o con una sobrecarga fiscal. Ahora, ¿qué tanto se puede reducir de los tiempos fiscales? Lo que anunció el señor presidente es lo que se puede reducir de forma inmediata a través de un decreto que no requiere pasar por el Congreso, es la parte de esos tiempos fiscales que le tocan al Ejecutivo, que son seis minutos en televisión al día y 12 minutos en radio al día. Eso es lo único que se va a poder reducir de todo el conjunto de tiempos oficiales. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Ley General de Comunicación Social, los tiempos fiscales se distribuyen 12% al INE, 40% al Ejecutivo, que equivale a seis minutos en televisión y a 12 minutos en radio por día. El Poder Legislativo, un 30% le toca de esa bolsa. A los órganos autónomos, como son Banco de México, IFT, todos los demás órganos autónomos, les toca un 20%. Y al Poder Judicial en conjunto, un 10%. Entonces, no todo el tiempo fiscal es del Ejecutivo. Para que el público lo entienda, Javier, ¿esto significa que vamos a ver menos spots en televisión o en radio? Probablemente, probablemente. Porque sería una reducción del tiempo que le corresponde al Ejecutivo, entonces ya no tendría esa ventana. La ventana se ha argumentado que quedaría en la conferencia mañanera y en las redes sociales y en otras herramientas que tiene para comunicarse. Pero eso es lo que me parece a mí delicado, porque una de las argumentaciones es, cedemos esto porque los industriales argumentan que es injusto y nosotros ya tenemos demasiado poder comunicativo, porque el centro está en el cañón de la conferencia mañanera. Y entonces, si se reduce esa presencia del Ejecutivo de manera directa para el próximo presidente, 24-30, se le está obligando a que continúe con el mismo modelo de la conferencia mañanera para compensar lo que ahora se está restando de la imagen que el Ejecutivo tendría que tener. Primera cuestión. Segunda, se dice que además se compensa con las redes sociales. Ese es otro argumento también muy equivocado o muy gelatinoso. ¿Por qué? ¿Quiénes usan las redes sociales? La población de los cibernautas está compuesta por tres grandes generaciones. Primero, son los milenials, que van de la generación de los 18 a los 35 años. Segundo, la generación de los centenials, que van de los 7 a los 18 años. Y la última generación, que es la generación alfa, que va de los 6 años o menos. Esos son los que utilizarían internet y se informan vía estas redes. Pero existen otras dos generaciones que lo usan muy poco. Son la generación de los baby boomers, que va de los 50 a los 68 años, y la generación X, que actualmente tiene un estrato menor. Entonces, ellos quedarían marginados. Entonces, esta propuesta es discriminatoria. Porque si se apuesta que se van a informar en las redes sociales, es nada más un segmento de la población y otro no. Y había otros argumentos más con los cuales se tendrían que ver las consecuencias que esto provocaría. Por ejemplo, el peso que va a implicar sobre el INE, lo que va a implicar sobre la construcción de una visión más ciudadana, más democrática del país. Por eso a mí me da un poquito de miedo. ¿Qué va a pasar con los spots electorales? Sí. En el caso con la espotización, en el caso de los tiempos oficiales reservados al Ejecutivo, que es lo que inmediatamente se puede ceder, bueno, ahí habría menos spots por parte del Ejecutivo. Pero en periodos electorales, que son cada tres años, periodos electorales federales que empiezan en septiembre y termina el proceso el día de la elección, estamos hablando casi de diez meses, ahí no se va a modificar en lo absoluto la espotización. Ahí va a seguir viendo spots, va a seguir distribuyéndose tal como está ahorita. ¿Por qué? Porque implicaría una reforma constitucional. Y tendrían que aprobarla los partidos, salvo que si los partidos se ponen de acuerdo y dicen sí, también nosotros reducimos nuestra presencia en radio y televisión, pues adelante. Pero esa parte no se modificaría y son tiempos oficiales también. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de esto, Javier? Mira, por una parte planteaba que se obliga a mantener el esquema de comunicación de la conferencia mañanera, lo cual me parece demasiado rígido y una imposición muy fuerte para seguir gobernando de esta manera. Porque hoy este elemento de la conferencia mañanera nos ha creado una concentración del poder en el Ejecutivo creando un telepresidente, que es un nuevo fenómeno que todos los días tenemos en la casa, en el hogar, en la oficina. Y la población no puede terminar de interactuar. Entonces, yo creo que se tendría que revisar a fondo cuál es el sentido de que existan tiempos de comunicación del Estado para vincularse con la sociedad. Y eso nos lleva a varios pasos atrás, que es cuáles son las necesidades de comunicación que tiene la sociedad mexicana. Y me parece también muy delicado el hecho de que los tiempos de Estado únicamente, o los tiempos oficiales únicamente se piensa que los tenga que utilizar el Estado. Los que los pagamos somos los ciudadanos, finalmente, y no tenemos un solo minuto dentro de los tiempos de Estado. Y tampoco tenemos en ningún otro momento. Es decir, se dice el gobierno tiene mucho y por eso va a repartir ahora a los concesionarios. Y por qué no dice el gobierno, lo vamos a regresar a la sociedad, que son los que los pagan en última instancia. La sociedad sigue marginada, sigue aislada. Se dice, la sociedad ya tiene demasiado porque tiene las redes sociales. Las redes sociales son una revolución de todos los colores y sabores, donde hay fake news, hay posverdad, hay alteración, hay manipulación y en algunos casos hay información útil. Pero no se puede decir que porque la sociedad tiene redes sociales, ya no va a tener más otros espacios para comunicarse en el espacio mediático. Si alguien sabe de contenidos en este país, eres tú, Rodolfo. Tú manejas todo lo de las franjas horarias, tú manejas contenidos. ¿Qué podríamos proponer para el caso de los tiempos oficiales? En el caso de los tiempos oficiales, bueno, cualquier otra modificación, a ver, para poder modificar tiempos oficiales y sus contenidos, hay que acudir al legislativo, es potestad del legislativo, porque habría que modificar los ordenamientos, todo el marco normativo vigente para poder hacerlo. Lo que se puede hacer de manera inmediata, que lo puede hacer el ejecutivo a través de un decreto que está en sus facultades, es la reducción de tiempos fiscales, nada más la parte de él, de los seis minutos en televisión al día y los doce en radio. Modificar la Constitución, por ejemplo, hay una queja de que hay muchos spots, partidos, eso requeriría una reforma constitucional, una reforma al artículo 41, y implica ir a la Cámara, a las Cámaras, al Congreso de la Unión. Entonces, ahí, en esa parte, habría que acudir con ellos. Yo tengo miedo porque no quisiera imaginar que al final de esta historia quedáramos más o menos igual, solo por una cuestión de minutitos. Vámonos a corte, regresando, profundizamos, y yo quisiera que habláramos un poquito más de los contenidos que estamos gozando o padeciendo en los medios tradicionales. ¡Regresamos! Llegamos al último bloque de Debate 22. Esto está bastante bueno. Estamos hablando de tiempos oficiales, estamos hablando de ajustes, y sobre todo de esta molestia permanente en los medios privados, yo no lo puedo creer, Javier. Sí, la molestia es porque, obviamente, ha tenido que modificarse el esquema de negocios de los concesionarios, porque antes dependían, en un gran concentraje, de la publicidad oficial. Además de que la multiprogramación y la presencia de otras alternativas vía internet les redujo públicos. Entonces, son dobles causas. Y la tercera es porque el manejo de las elecciones ya no pueden participar tanto los medios privados, sino ahora le corresponde al INE. Entonces, el negocio que antes realizaban quedó atado. Y eso les ha obligado a regresar a tratar de competir vía reglas del mercado, que anteriormente lo hacían muy poco, más bien tenían reglas bajo el esquema de, me das dinero y no te pego. Y por lo tanto, dependiendo del Estado, en la lógica de lo que se ha llamado vulgarmente el modelo de comunicación chayote. Entonces, en ese sentido, han estado muy enojados. Y frente a ello, una de las maneras de presionar al actual gobierno ha sido la programación de las pantallas con los informativos. Todos los días las pantallas están pintadas de rojo. Es decir, la primera imagen que aparece es el descuartizado, el violado, el secuestrado, el asesinado, el asaltado, el que tiene que pagar derecho de piso, etc. Son hechos reales que existen, pero la manera como se programa es un país que está en río de sangre. Y eso presiona la imagen del actual gobierno. El actual gobierno dice, no me conviene, porque entonces todo lo que hago en acciones concretas queda descalificado en las pantallas. Por lo tanto, ¿cómo negocio con los concesionarios? Pues les puedo plantear que sí les voy a reducir parte de estos tiempos para que ya no estén tan enojados. La pregunta es si esta es la forma de resolver ese problema o se tendría que recurrir a las audiencias, que son quienes pagan finalmente los tiempos privados, y que las audiencias decidieran, ¿quieren que esos medios, ese tiempo esté dedicado de esta forma o que el Estado lo utilice de otra manera? Y eso es lo que ha estado totalmente ausente. Ha estado una lógica entre Estado y capital, y no Estado-sociedad. Yo no entiendo por qué a muchos concesionarios les cuesta tanto trabajo acercarse a las audiencias. Pero espérate, si a esto le sumamos que Rodolfo es poco menos que el enemigo público número uno de los medios privados, bueno, no sé a dónde vamos a llevar. Y es que, Rodolfo, tú eres director de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Tú eres el censor de México. El censor con S, no con C. Explícanos, explícanos. El censor con C es el que aplica la guillotina. Y censor con S, retomamos planteamientos, se monitorea el ambiente y es una comunicación de ida y vuelta, por decirlo así. ¿Tu trabajo es decirle a los canales de televisión privados, por ejemplo, las estrellas, Azteca 1, qué poner y qué no poner? Cuando hay violación, alguno de los preceptos de contenidos, ¿qué es lo que se revisa? ¿Qué es lo que se está atento? Precisamente también es un tema de defensoría de las audiencias. Sí, sí, sí. Estamos hablando de cuatro criterios que son violencia, sexualidad, adicciones y lenguaje. Esos son los cuatro indicadores que estamos monitoreando antes de que salga una serie, por ejemplo, de televisión o una telenovela. Entonces, se revisa esa parte. Y cuando se exceden, se habla con ellos y la mayor parte de ellos aceptan hacer los cambios. A ver, yo todo el tiempo estoy escuchando groserías en la radio. Yo todo el tiempo estoy escuchando, pero verdaderas vulgaridades en televisión. Tú llegas y les pones una multa, los regañas. Se hace un procedimiento. Primero hay una amonestación. Pero sí lo haces. No, claro. Porque yo no veo que paren. Sí, hay una amonestación y luego, si no se modifica, hay una multa, que es además una multa pesada. Entonces, generalmente, se platica con ellos antes de la amonestación. Se les dice, oye, mira, se están violando estos parámetros. El principal marco normativo que nosotros cuidamos es la protección a niñas, niños y adolescentes. Bien importante. La principal. Incluso con base en eso también, ahora RTC va a clasificar también videojuegos. Ah, qué bueno. Sí, los videojuegos. Pero cuando decimos clasificar, Javier, por ejemplo, tú en tu calidad de investigador, ¿qué opinas? Porque no falta quien diga, es que mi libertad de expresión, ¿qué pasó? Sí, claro. Sí, este es un juego que se ha venido manejando durante mucho tiempo. En el campo financiero sí se puede regular. En el terreno del tránsito sí se puede regular. En el terreno de transacciones internacionales se puede regular. Pero cuando se toca el campo de la libertad de expresión o el campo de la comunicación, se dice, no, es un atentado, son leyes y censuras, se está atentando contra los principios constitucionales. Allá hay una maña muy grande. ¿Por qué? Porque se piensa que es un terreno de nadie, donde los únicos que pueden actuar son los concesionarios con el objetivo de obtener rating. Y para obtener rating, si la apuesta es sexo, alcohol, programas adrenalínicos, más diversión y anagenación, entonces eso está bien porque es lo que nos va a permitir mantener la industria y por lo tanto generar empleos y por lo tanto obtener ganancias y somos mexicanos. Entonces el problema de fondo está en que desde mi punto de vista históricamente ya hemos tenido un Estado extremadamente débil que no planteó su posición como Estado-Nación, aplicando simplemente los principios constitucionales para decir qué se podía en el espacio mediático y qué no. Y fue volviéndose un Estado, digamos, subordinado al poder mediático, donde el poder mediático avanzó mucho y el Estado se redujo. Ahora en esta nueva etapa muchas personas tenemos esperanza de que se vuelvan a colocar las piezas en su lugar y que el Estado vuelva a tomar las riendas así como la ha tomado en el terreno económico, que las tome en el terreno mediático y señale los límites que se tienen en campo de la información para saber qué sí es lícito y qué sí es ilícito. Además, Rodolfo, esto no es necedad. Hay que poner límites porque hay consecuencias. Totalmente. Rápidamente, nada más desde la perspectiva del lenguaje, ¿por qué es importante que no se digan groserías en televisión abierta privada? Porque fomenta... O en televisión abierta en general. ...lenguaje de odio, el discurso de odio. Pero si suena tan chistoso decir ciertas cosas... Sí, es que precisamente ahí es justo la frontera entre lo que es la libertad de expresión y lo que vendría siendo el abuso o ya... Tu libertad de expresión tiene un límite, que es la libertad, la vida de las otras personas y especialmente de los niñas, niñas y adolescentes, que es ese... Hasta en México ahorita es cuando dices es que necesitamos proteger este bien jurídico, el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, ahí ya todo el mundo está de acuerdo. Pero en el caso de las groserías, por ejemplo, en Internet. ¡Uf! Internet está libre. Hay todo un movimiento ahorita a nivel mundial que empezó con la tragedia de Christchurch. ¿De Nueva Zelanda? De Nueva Zelanda, donde se anunció por Internet que iba a haber una masacre y la realizó, la transmitió en vivo. A partir de entonces viene todo el tema de regular los contenidos audiovisuales violentos. Regular y autorregular. Y la clave es la autorregulación. Yo quiero pedirles un favor personal. Regresen pronto. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo y esto da para muchísimo y yo creo que a la gente le interesa. Yo creo que estas son las cosas que se tienen que discutir rápidamente. Conclusiones a la cámara, Rodolfo. La reducción que anunció el presidente es un primer paso, no es la solución, él mismo lo ha reconocido, pero es un primer paso. Hay que dar otros. Muchas gracias. Un placer, un honor. Javier. Sí, Álvaro. Yo creo que el planteamiento que ha hecho el señor presidente está dentro de una lógica de mercado y no dentro de una lógica de servicio público. Tendría que revisarse esa decisión para volver a repensarlo y plantearlo en favor de la sociedad y no en favor simplemente del modelo de negocios. Muchas gracias. Un placer, un honor. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.